Muy buenas noches, buenas noches a todos mis queridos suscriptores, acá pues dándole gracias a Dios, verdad, por un día más de vida que Dios nos ha regalado y bien contenta y feliz porque el cumpleaños de don Armandito estuvo pues muy bien, verdad, gracias a buen corazón y gracias a estas hermosas mujeres que también estuvieron pues ayudándome en la cocina, yo pues les voy a dar una bendición de parte de buen corazón, verdad, así es que niña María aquí tiene su pago y niña Dermi, bueno, muchas gracias, muchas gracias, y estamos para ayudarles en otra oportunidad que se den, así es, este también pues, estrellita verdad, porque también desde el día de ayer ella me anduvo pues echando la mano, verdad, ella pues el día de ahora me ayudaron y pues aquí tiene la bendición de parte de buen corazón, muy agradecida verdad, buen corazón con ella porque se quiera así o no, el trabajo no lo puede sacar uno sola porque yo sola no iba a salir porque fueron mil panes, créanme lo que es un trabajo muy grande y lo he hecho con mucho amor y mucho cariño, palabras de estrellita. Buenas noches, bueno, yo le doy gracias al Señor Supremo y a la suscriptora de buen corazón que dio esta bendición hacia nosotros y bueno, yo me siento bien haberle llorado a Katie con el cumpleaños de Armandito que yo estoy bien fatigada por lo que yo he hecho prácticamente y muchas gracias. Así es, pues, muchas bendiciones, verdad, para todos aquellos lindos suscriptores que apoyan pues lo que es el canal de la Diva de Morazán, recuerden que gracias a ustedes yo tengo este bonito canal y gracias a Dios primeramente porque si no fuera por Dios y por ustedes el canal no fuera creciendo poco a poco, pero ahí va creciendo, ¿verdad? Yo estoy súpermente agradecido y con todo lo que se están suscribiendo. Así que muchas bendiciones a todos mis queridos suscriptores y a buen corazón. Aquí no falta una. Mi sobrina pues también nos ayudó muchísimo, pues también tiene su bendición, se la vamos a tener que dar el día de mañana porque ella se fue a hacer un trabajo hoy noche y no está. Y ya que ellas están aquí conmigo, por eso quise hacerlo con ellas, pero yo mañana pues te doy su bendición de parte del buen corazón a mi sobrina. Bendiciones para todos y pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Con Dios, como se los digo siempre, va Dios sobre todas las cosas y también, ¿verdad? Con todos aquellos suscriptores por apoyar lo que es el canal de Katie y pues agradecerle también a buen corazón por ese gran corazón que tiene pues don Armandito. No se esperaba este cumpleaños, imagínense hasta con mariachi, pastel, que panes, que soda, estuvo pero bien bonito, créanmelo, que yo me sentí feliz y contenta al ver que todo nos salió pues de lo re bien, gracias a Dios. Todo estuvo bien, la comida ajustó para todos, el pastel pues también ajustó para todos porque eran cuatro pasteles grandes y no me canso de darle gracias a Dios porque se logró pues algo bonito, ¿verdad? Que como se estaba planeando todo, dos meses antes se estaba planeando la fiesta de don Armandito, don Armandito pues muy contento y feliz, hasta se le rodaron sus lágrimas y me dijo Katie, muchísimas gracias por todo lo que hace por mí y también por buen corazón porque si no hubiese sido ella, el cumpleaños a don Armandito no se lo hubiese celebrado porque se quiera así o no, don Armandito ya es una persona de la tercera edad y él ha sido uno de los primeros que ha estado en el parque bailando, desde que se empezó a bailar en el parque Libertad, don Armandito fue el primero de estar bailando lo que es en el parque Libertad y luego pues vinieron muchos bailarines y también vine yo como bailarina y así fue como yo me di a conocer con todos los youtuberos que me grababan, ¿verdad? Gracias a Dios he sido famosa también, ¿verdad? Gracias a todos los suscriptores que se han suscrito a mi canal y que de verdad están de buen corazón y que están contentos de estar en ese bonito canal como lo es el canal de la diva de Morazán muchas bendiciones para todos y pues yo como les digo me siento contenta y feliz de hacer estas buenas obras como las que hicimos ahora, ¿verdad? con don Armandito, perdón porque él dijo de que nunca pero nunca se le había celebrado un cumpleaños tan bonito como el día de hoy así es que yo estoy contenta y voy a dormir tranquila porque todo estuvo muy bien y créanme que yo lo hago no por interés, yo lo hago porque tengo voluntad y porque yo quiero al prójimo y si algo hay que hacerlo, hay que hacerlo de voluntad, no con interés eso siempre yo lo he dicho que al ser una persona ambiciosa no llega a nada bueno yo por eso me siento feliz con todos los suscriptores que tengo, créanme y pues son fieles a mi canal y todos los que están suscribiendo pues espero, ¿verdad? de que les gusten los contenidos pues aunque no subo mucho contenido a lo mejor quizás por eso no no voy como la espuma como iba antes pero estoy feliz gracias a Dios créanme que sí estoy feliz luchando solita pero ahí voy siempre con la frente en alto así es que saluditos a todos y muchas bendiciones para todos se despide de ustedes Katie Ladiva de Morazán reconocida a nivel mundial le guste a quien no le guste yo pues he sido muy reconocida la gente siempre me reconoce donde quiera que me vea ya me ven como Katie no como Max eso se los dejo pues clarito, ¿verdad? que si anduviera vestida todo el tiempo pues la gente ya no me dijera Max pero ya no me dicen Max solo Katie solo Katie y eso me ha gustado bastante porque la gente se quiere así o no aunque hay veces que discriminan pero hay muchas personas que han llegado a entender que uno tiene los mismos derechos de otro ser humano así es que saluditos para todos a la próxima entonces y y y y y